Yo nací conmigo Yo nací conmigo Yo nací conmigo Y tengo mi bombón Que se sepa Yo nací conmigo Y tengo mi bombón Que se sepa Yo nací conmigo Y tengo mi bombón Que se sepa La, 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 la Yo nací conmigo Y tengo mi boca Porque se espera Yo nací conmigo Yo nací conmigo Yo nací conmigo Yo nací Yo nací Yo nací conmigo 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 Y tengo mi boca Porque se sepa La, 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 la Yo nací conmigo Y tengo mi boca Porque se sepa Yo nací conmigo Yo nací conmigo Yo nací Yo nací Yo nací Yo nací conmigo Yo nací Yo nací Yo nací Yo nací Yo nací conmigo Yo nací conmigo Yo nací conmigo Yo nací conmigo Yo nací conmigo